Música Madureza y bairro, hay mucha amazada Campana técnica, vale un topo y uno Cheque el debate, luz vello Más elevado y tarde Toma loco, toma loco Me dejes ya me cheiras, se jureu Toma loco, toma loco Me dejes ya tirar o caballo Toma loco, toma loco Me dejes ya tirar o me ove Ove, ove, ove Ta pesa, ta pesa muito Ta pesa, ta pesa muito Ove, ove, ove Ta pesa, ta pesa muito Ta pesa, ta pesa muito Ove, ove, ove Tabata tabata muyовой Tabata Tabata muy ensuring Fabi pillow palabra Seca la vez Seca la Vaya La tierra prometida, ahí a tropa rija, ahí el DJ Gugas, DJ Mario Bro, figura babacita, ahí el celo de un chico, ahí los voces, a DB, toda la vaca de olio, como que es? Uno, dos, dos, uno, dos, dos, una vaca de olio, como que ese chico, ahí el clima y la vaca de olio.